Vamos a intentar hacer lo que dice este comentario, que no me había dado cuenta hasta que hora que empecé a checar los nombres de los suscriptores para el sorteo, lo vi y se me hizo un dato bastante curioso, vamos a ver si es cierto. ¡Que se armen los pinches chingadasas! ¿Qué onda chicos? Bienvenidos a un nuevo video de Grim Sol, estamos en la cuna de la putrefacción, estoy en el nivel 2. Vamos a ver si es cierto lo que dice el comentario por ahí de una persona, me comentó eso por ahí, yo no me había dado cuenta de ese comentario hace poquito que empecé a checar lo del sorteo. Y bueno, traigo de momento equipado el traje, es un traje muy muy combinado, y traigo una espada de una mano a nivel 3, afilada a nivel 3, ya con esta puedo hacerle o matar de uno solo a las ratas para que no molesten tanto. Por ahí ya me estoy quedando sin recursos, bastante sin recursos, y ya para la fecha, ok, ahí tenemos un caballero, vamos a equiparnos una Claymore. Ya para la fecha en la que estén viendo este video, ya habrá salido el nivel 3 de la cuna de la putrefacción, ya será como dos días aproximadamente de que ya salió. Vamos a llamar la atención a este, voy por acá a ver si puedo matar a los del centro por la espalda. Si se fijan ahí está una Crisálida, entonces vamos a pasar de largo, vamos a ignorarla, y acá tenemos a ver si este enemigo me ve, o que es una rata. Con eso la matamos, hacemos 47 de daño con la espada de una mano afilada a nivel 3. Es un poquito más económico, pero bueno. Entonces, ya para estas fechas ya estará el nivel número 3 habilitado, y no he traído contenido de ese nivel, ¿por qué? Uno, la primera vez que fui se me laggeó completamente el teléfono y morí ya en el piso fino. Son 4 pisos, y morí porque se me laggeó mucho el teléfono, salió varias ratas y caí en una trampa sin darme cuenta. Una lástima, una verdadera lástima, pero bueno. Está un poco complicado, sí, está medio complicado, sale el gordito, el nuevo enemigo. Ese pues realmente tiene bastante vida, muchísima vida, es como un templario, y hace 50 y tantos de daño teniendo la armadura de nivel 2. Entonces, yo tenía equipada en ese momento la armadura de nivel 3, la de cobre, y la pechera de nivel 4, si mal no recuerdo. Y me bajaba entre 30 y tantos aproximadamente de salud, creo. Y pues es lo más complicado, salen más caballeros, salen muchas ratas, y son 4 pisos, es un poquito más largo. Entonces, pues sí se complica, la verdad. Y el tiempo que nos dan son 15 minutos también, entonces hay que hacerlo rápido. En caso de que se les acabe el tiempo, si están en el piso final, o sea, si están en el piso 4, no hay tanto problema. Porque, pues simplemente es ir matando a todos. A las crisálidas que te quedan restantes, les sale alrededor un veneno. Y a las raíces también. Entonces, ese veneno te hace aproximadamente 3 de daño. Ya creo que ya no hay enemigos, vamos a limpiar las crisálidas. Y ahorita sí, ya van a empezar a salir las ratas, según. Porque ya cuando empiezas a matar las crisálidas, salen las ratas a defenderlas. Si es así, pues mira, desde hace mucho tiempo pude haber hecho esto mucho más fácil, sin estar yendo a la carrera. Este, porque sí, hay que ir rápidamente así. O sea, el piso 1 y el piso 2 están súper fáciles como para hacer esto. Para ignorar las crisálidas de un inicio y destruirlas al final. Sí te alcanza el tiempo facilísimo. Para el nivel 3, ya sí es un poco más complicado. Siento yo que no va a aplicar tanto el hecho de que puedas ir así. O quizás sí, quizás sí, y se te acabe el tiempo en el piso 4. Pero de ley, sí o sí, la primera vez o en una ocasión vas a tener que ir rápido. Destruyendo tus salidas para poder acompletar las misiones. Porque inclusive hay una que te pide en 7 minutos. Entonces, esa está un poquito más pesada. Ahora, como les decía, el piso 3 sí es más difícil. Si se te acaba el tiempo, le sale veneno a las crisálidas de las raíces. Pero si estás en el piso 3, por ejemplo, y se te acaba el tiempo, en el piso 4 te van a estar spawneando igual las ratas. Entonces, va a estar un poquito el contorno. Vamos a darle por la espalda para hacer puntos de eliminación. Este, que me faltan bastantes, de hecho. Y bueno, no sé ustedes cómo vayan. Yo apenas al momento en el que están viendo esto, yo voy en rango 20. Como a la mitad, no estoy segura de que alcance todo. Pero, pues, se le va a hacer el intento. Se le va a hacer el intento. Este, y pues bueno, ya con que tenga algunos planos de las armas. Parte del traje del doctor de la plaga, ya con eso ya me conformo, yo creo. Este, vamos a llamar la tentativa. ¿Cómo tan me ve? Y bueno, ahí está. Ay, es la parte que no me gusta. Por ahí también el gordito, si ustedes lo matan. Tienen que alejarse porque al momento en que lo matan, explota. Y suelta un gas o un gas venenoso. Así como el que les digo que aparecen las cristalidas. Suelta el gas venenoso y te hace 3 de daño también aproximadamente. Y tarda un rato en quitarse. Entonces, es mejor alejarse y quitarse de ahí. Y, pues así evitas ese daño. Dura unos cuantos segundos y ya después se pueden acercar. Pues mira, sí es cierto lo que decía el comentario. De que las ratas no vienen si no destruyen las cristalidas. Porque sí, es como que las destruyes y empiezan a salir a protegerlas. Pues mira, eso es algo que me sorprende, me sorprende. Porque de haber sabido esto antes, yo hubiera hecho estos nivelitos ya las últimas veces sin ir tan a la carrera o sin perder tanto. Que digo, también los primeros niveles no están difíciles, entonces no se le gasta tanto. Pero, pues veamos, ha ahorrado un poquitito más. Bueno, ya está limpio el nivel 2. Ya nada más nos falta 1. Y vamos a empezar con las cristalidas. Que yo me acuerdo que necesitaba una. La otra estaba acá. Hay que acordarse nada más dónde están para ir rápido directo hacia ellas y que no salgan tantas ratas. Igual si traes un arma con 40 de daño, pues ya te acabas a las ratas de un solo golpe. Y no es tan difícil. Así que, pues bueno. Mira, acá estaba la otra. Gracias a la ratita que salió. Uy, cuidado con las trampas que las piso. Córrele. Aquí está. Ok, salió la ratita. Listo, creo que ya son todas. Pues mira, está muy muy curiosa esta parte. Nunca se me hubiera ocurrido eso de no desurrir las cristalidas primero. Pero como el tiempo te mete presión en un inicio, pues... Es lo que hay. Se te ocurre, luego lo voy a ir rápido matando todo. Y bueno, mira. De hecho, estoy a 8 minutos. Hay una misión de rango 3. Que... Me da la opción de hacerla en 5 minutos. Solo que creo que no la tengo siguiendo. Creo que no le di en seguir. Por ahí también... No sé cómo vayan con las demás misiones. Cual lleven atrasada de los otros niveles de dificultad. Por ahí yo llevaba atrasadas la de los malditos en las ubicaciones de crack. Entonces... Pues bueno. Ahí está. Este creo que no tiene tantos caballeros. Ahí está la salida. Este maldito. Y aquí. Ahí está. Pues mira. Esto sí me sorprende. Mira que está otro fallo. Perfecto. Le podemos dar por la espalda. Tenemos que ir también al calabozo. A ir a hacer daño. A matar a los caballeros. También por ahí he estado viendo... Bueno. He ido un par de veces al calabozo. No he ido tanto. Porque estoy tratando de dar los recursos para estas crisálidas. Aunque voy a tener que ir sí o sí. Porque tengo que matar a 20 caballeros. Está un poquito más fácil. Le bajaron un poquito la dificultad. Inclusive el piso 1 está más cortito. Está mucho, mucho más cortito. Así que... Perfecto. Ahora tenemos... Otra rata. Ok. Es que no sé qué sea el otro enemigo de ahí. De ahí va. Un tipo de miedo llamar la atención de los tres. Y que sea un caballero. Me pongo muy nerviosa cuando vienen varios enemigos. Ahí está. Perfecto. Y vamos a ver qué son. Tenemos un maldito. Y el otro es un maldito igual. Ok. Pero... Mira, yo creo que apenas y justo si me va a alcanzar la espada de una mano. Espadita de una mano. Inclusive otra, por si acaso. Con dos. Te completas fácil el piso 2. Igual ya es un poco tarde ya para traer esto, ¿verdad? Dejen... Mato esto rápido. Vamos a equiparnos esto aquí. Y vamos a acabar ya con las crisálidas. No me acuerdo dónde estaban las otras. Por acá arriba no hay nada. Uy, las trampitas esas de pinche. Se me está laggeando un poco el teléfono. Uy, que casi me muero. Les digo que se me laggea un poco el teléfono, ¿eh? Se me laggeó un poco. Ok, se me acabó ya la espada de una mano. Pues de modo... Sí, es lo conveniente es traer dos. Ahí está. ¿Dónde está...? ¿Dónde está la otra? Ahí está, perfecto. Ahí está. ¿Dónde más? Okidoki. Pues bueno, mira, ahí está. Y acá la otra la tenemos acá abajo, si no me equivoco. Queda dentro. Bueno. Ah, pero tengo otra. Ah, que la pisé. Uy. Se le hago con las trampas, ¿eh? Porque se ponen medio feas. Pues bueno, ya está terminado. Vamos a ver si corremos, corremos, corremos. A ver si nos cuenta la misión de cinco minutos. ¡Corre! ¿Me la completó? ¿Me la completó? No sé si me la validó. Creo que no. No me la validó. Segundo nivel de la corona por defacción. En el tiempo asignado. Cinco minutos. ¿Será porque no le tenía a seguir tarea? ¿Será eso? Sí, ese es su modo matar, ¿eh? Se los juro. Es que yo ya había hecho otras así. Se me seleccionaban en automático. Bueno, las de tiempo no me acuerdo. Creo que las de tiempo sí les tienes que dar a seguir. Pues bueno, si se fijan yendo así en sigilo. Y sin matar las crisáledas podemos hacerla en cinco minutos. Entonces puedes acompletarte esa misión. Y pues está bastante fácil. Así no desperdicias tanto. Que bueno. Muchas gracias al comentario. Ya lo vi un poquito tarde. Y pues bueno, estuvo más o menos interesante. Por ahí no sé si les puedo traer el piso tres. Porque la verdad se me laggea bastante el teléfono cuando estoy grabando. Y pues ya no quiero morir. Entonces, espero que les haya gustado este video. Nos vemos hasta la próxima. Les mando un saludito. Muchas gracias por ver. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!